Estamos por el día de hoy acá reclamando nuestros derechos. Tenemos más de tres medios que no nos pagan. Necesitamos que nos brinden un apoyo porque de verdad nosotros trabajamos lo que necesitamos. Tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra familia y hasta el momento no nos han pagado. Queremos que nos escuchen los derechos humanos, las entidades que más tengan ese cargo de respaldarnos nosotros. Y sí, seguir adelante este trabajo porque más que nada este trabajo es para el bien común de las comunidades. Somos los veedores de ella, entonces queremos que nos brinden un apoyo.